Bueno, pues buenos días a todos los compañeros y compañeras de este pleno del Ayuntamiento de Portuglán. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento número 125, con la fecha del día de hoy, lunes 23 de agosto del 2021, y siendo las 10 horas con 21 minutos, damos inicio a la misma con el siguiente orden del día. En el punto número uno, corresponde a la lista de asistencia, determinación de codo legal e instalación legal de la sesión. Para este efecto, solicito al secretario, pase lista de asistencia. Presidente Municipal, Ricardo Ramírez Rueda. Presente. Regidoras Silvia Cecilia Martínez Valdés. Presente. Regidor Joaquín Jiménez Pérez. Ausente. Síndico Nora Navarilla García Hernández. Regidor Heriberto Silva Reves. Presente. Regidora Verónica Namí López Rueda. Presente. Regidora Antonio Narcanazó López. Presente. Regidora Isfue Sid de Aguilar Macedo. Presente. Regidora María de Socorro Rueda Mendoza. Presente. Regidor Lorena Martínez Santillán y Regidor Víctor Collazo Mareno. Adosento. Te informo, Presidente, que están presentes en esta sesión, nueve de los once miembros que conforman en la sesión. Gracias. Al haber con un legal, damos por instalada legalmente la sesión 1905 ordinaria. Pasando al segundo punto del orden del día, que corresponde a la disfunción y en su caso aprobación del mismo, pregunto a los serviles presentes si hubiese alguna consideración al orden del día previamente solicitada. Que no haya ninguna, solicito al secretario someter la votación. Bien, se les pregunta a los serviles si es de aprobarse el orden del día que se les hizo llegar en esta convocatoria, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado con unanimidad. Pasando al tercer punto del orden del día, corresponde a la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa del decreto expide la ley de ingresos de municipios de Coluclán, Calixto, para el ejercicio fiscal 2022. Se anexó el proyecto de la iniciativa a esta convocatoria. Pregunto a los serviles presentes si hay alguna duda o consideración al presente, a la presente iniciativa del decreto. De no haber ninguna, solicito al secretario someter la votación. Bien, se les pregunta a los serviles si es de aprobarse la iniciativa del decreto que se pide la ley de ingresos de municipios de Coluclán de Lisboa, para el ejercicio fiscal 2022, obviamente en los términos de la ley de ingresos y que quedará inserto el documento del decreto de la presente área. Los que estén con la afirmativa de esta aprobación, ¿cómo pueden manifestarlo levantando su mano? Aprobados con unanimidad, presidente. ¿Perdón, Fernando? No, no. ¿Perdón, Fernando? ¿Perdón, Fernando? Bien, les pregunto a los que estén con la afirmativa, ¿cómo pueden manifestarlo levantando su mano? ¿Perdón, Fernando? Gracias. Si les pregunto a los serviles si se me importa la aprobación de la iniciativa del momento, favor, presentarlo levantando su mano. Te informo, presidente, que con ocho votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprueba la iniciativa del decreto que se pide la ley de ingresos de municipios de Coluclán de Lisboa, la dirección fiscal de la ley de ingresos. Gracias. Pasando a los cuatro puntos, el orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las diez horas con cuatro minutos, damos por clausurada la sesión ordinaria del Ayuntamiento número 105, con fecha de febrero el 23 de agosto del 2011. Les agradezco su presencia a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.